Desde tempranas horas de este viernes, cientos de ciudadanos llegaron a las oficinas del Registro Civil de Guayaquil, la mayoría con el propósito de obtener su cédula de identidad previo al referéndum y consulta popular a desarrollarse el próximo 21 de abril. Ajá, sí, tengo que renovarlo porque ya se me había equivocado, ya había aspirado. Bueno, porque así la gente que no puede sacarlo en los días seculares puede sacar un fin de semana. Para facilitar la obtención de la cédula de identidad, 22 oficinas del Registro Civil a nivel nacional extenderán el horario de atención de lunes a viernes desde las 8 hasta las 18 horas. También atenderán los días sábados de 8 a 14 horas en 38 agencias del país. Incluso el domingo 21 de abril habrá atención al público de 8 a 14 horas. El Registro Civil del Ecuador ha implementado horarios extendidos y jornadas extraordinarias con el fin de que el ciudadano que desee sacar por primera vez o renovar su cédula lo puedan realizar ya que nos acercamos a una consulta popular. La ciudadanía se muestra de acuerdo con la extensión de los horarios de atención al público, puesto que facilita la obtención de la cédula de identidad a quienes no pueden acudir durante sus jornadas de trabajo. Está muy bien porque hay bastante gente, está bueno. Parece muy bien porque así da opción a que las personas que trabajan de lunes a viernes tengan la posibilidad de renovar su cédula el fin de semana. Quienes deseen obtener su cédula de identidad deben separar su turno en la página web del Registro Civil y pagar los valores por internet o en las agencias bancarias autorizadas. Deben cancelar el valor por primera vez 5 dólares y renovación 16 dólares. Ingresar a la página que es www.registrocivil.gov.es y sacar su turno. Nosotros tenemos turno hasta el mismo día si el ciudadano desea sacar su cédula. Los adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad no deben agendar su turno, solo deben acudir directamente a la oficina más cercana del Registro Civil para ser atendidos de manera preferencial. Leonardo Flores Gracias. Gracias.